¿Qué tal señores? Buenas noches, bienvenidos a este Tiempo de Información en TG7. Esta tarde hemos tenido un susto, ha habido un pequeño incendio en el Ayuntamiento de Granada, subsanado ya, sin daños personales y apenas materiales. Hoy se ha hablado de ese asunto en la ciudad y de todos estos que les adelantamos en titulares. El turismo extranjero ha aumentado en un 31% durante el Puente de Todos los Santos en Granada, alcanzando el 69,07% del total en un puente algo flojo. Las tres oficinas municipales de turismo han atendido durante esta festividad a 1.180 personas frente a las 970 del año pasado, teniendo en cuenta que en 2014 el puente tuvo un día menos. Más de 300 personas están preparadas en Granada para hacer frente a cualquier situación de emergencia derivada de situaciones meteorológicas extremas, según se ha puesto de manifiesto en la reunión del Comité Director del Plan de Emergencias por Riesgos de Inundaciones y Nevadas. Como cada año, las tres administraciones suman sus recursos materiales, técnicos y humanos para poner en marcha el plan que actúa ante cualquier emergencia por un temporal. El Partido Popular de Granada ha acusado a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de que haya niños pasando hambre por no abrir los comedores escolares. Tras una visita al Colegio Luisa de Marillat, en la zona norte de la capital, uno de los afectados por los impagos de la Junta de Andalucía, y en la que los niños no disponen de servicio de comedor desde hace 50 días, los populares han exigido al Ajunto la solución inmediata. Acabamos de regresar de un puente en el que los protagonistas han sido nuestros difuntos. Los granadinos también cumplen con la tradición española de honrar a nuestros fallecidos, a nuestros seres queridos, y miles de granadinos se han animado a subir al cementerio municipal de San José. Días de flores, escaleras y mucho trasiego de personas en el cementerio. El Puente de los Santos y Difuntos ha permitido que los colapsos de años anteriores se haya olvidado. El dispositivo de tráfico, el refuerzo de buses y la apertura de uno de los parkings de la Alhambra hizo que la subida al Camposanto fuera menos traumática que otros años. Pero cada año está esto con más... que viene uno y los atienden mejor. Un año en el que las rosas han vuelto a ser las flores más vendidas, algo que los floristas interpretan como una mejora de la situación económica. Este año están tirando mucho de rosas y cosas así, que había bajado la venta de ese producto porque es un poco caro y se está volviendo otra vez a recuperar. La memoria también ha sido protagonista de estos días de recuerdo a los fallecidos. Hay que ponerle algo, todos los años, yo mientras viva y pueda, se la voy a poner. Y nosotros, cercano a esta fecha, siempre tenemos la tradición de venir y limpiarle un poquito, ponerle unas flores, renovarla y, bueno, y sobre todo recordar. Respeto y recogimiento en una jornada para no olvidar a los que en algún momento estuvieron a nuestro lado. La DIL de Turismo, Rocío Díaz, ha destacado los buenos datos que se han registrado este puente a nivel de visitantes. 1.180 turistas han sido atendidos en las tres oficinas de información municipal. 1.115 personas han visitado la Casa Zagra y 915 el Cuarto Real de Santo Domingo, dos lugares de gran interés para los turistas que este puente han elegido Granada como destino. Un año en el que además ha aumentado el turismo extranjero y que sirve como preludio de lo que puede ocurrir en el mes de diciembre durante el Puente de la Inmaculada. El 30,93% de los usuarios de la oficina han sido españoles y el 69% han sido extranjeros. Estamos teniendo un incremento importante durante todo el 2015 del turista extranjero, que la verdad es que el año pasado intentamos aumentar el turismo nacional y este año el objetivo era aumentar el turismo extranjero. Más intuitiva, accesible y completa. Así es la nueva web de movilidad del Ayuntamiento de Granada. Nuevas secciones y la adaptabilidad al inglés, dado que la web tiene un 10% de visitas extranjeras. Así que este portal es una herramienta básica tanto para conductores como peatones y usuarios del transporte urbano. Además de los itinerarios recomendados para los turistas que se alojen en hoteles. Una web que se ha desarrollado gracias a las aportaciones que los usuarios han ido realizando a través de las redes sociales y el correo electrónico del área de movilidad municipal. Las mejoras más importantes que queremos puntualizar son la adaptabilidad en inglés. Hemos hecho una duplicidad completa de contenidos en inglés que creo que es muy importante y es un instrumento muy útil para todas aquellas personas que nos visitan. Lo que sí queda claro es que nosotros tenemos un acuerdo con los hoteles, que ellos tienen una aplicación y que todos los clientes que llegan al hotel, si nos mandan la matrícula no hay multa. El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, participará mañana en Madrid en un foro de la prestigiosa fundación de debate Nueva Economía Forum, nacida en el año 2000 para fomentar el debate político, económico y social de España. En una conferencia titulada Granada, presente y futuro, Torres Hurtado avanzará el proyecto para convertir la capital en un referente dentro de las denominadas ciudades inteligentes. Se lo adelantábamos al principio, susto en las dependencias municipales en el edificio del ayuntamiento en la Plaza del Carmen. Se declaraba un incendio por la tarde sin consecuencias ni personales ni materiales. Los bomberos achacan el incendio al recalentamiento de un cuadro eléctrico. Dos camiones de bomberos del Parque Sur de Granada se han trasladado hacia el centro de la capital para sofocar las llamas. Como les decimos al final, no ha habido daños personales y apenas materiales tampoco. Hasta el 24 de noviembre está abierto el plazo para inscribirse en el concurso anual de Belénes de Granada. Un certamen con 27 años de tradición, cuyo cartel ha sido elaborado por el pintor Juan Vida y que organizan las concejalías de participación ciudadana y bienestar social. Este año se pretende superar el grado de participación de 2014, donde concurrieron 50 personas. Si quieren participar, están a tiempo de inscribirse en el 010, en las oficinas de información municipal o en la web granada.org. Llevamos una labor, yo creo que bastante intensa, de forma absolutamente altruista. Nos han permitido participar en los cursos que se han dicho, como ha dicho Rocío hace un momento, en varios de los centros cívicos. Tenemos una gran demanda, nos faltan profesorados para poder seguir atendiendo más y espacios para poder seguir atendiendo más a las necesidades. Y efectivamente, nuestra única ilusión y nuestro único objetivo es mantener, como os he dicho aquí ya, sobradamente la tradición del belenismo. Granada. El Partido Socialista de Granada, como cada martes, ha realizado su visita semanal de barrio. Esta vez al barrio del Zaidín, en concreto a la avenida de Cádiz. Allí en la esquina con la calle Beethoven está ubicada la parada de la línea SN5. Francisco Cuenca ha sido muy crítico con que la parada esté encima de las casas y frente a una autoescuela. Una situación de la que los vecinos no paran de quejarse por la contaminación y los ruidos que genera. Al final lo que se ha hecho ha sido trasladar la contaminación que había en una calle de Granada, estelando de la Gran Vía, se ha trasladado al Zaidín, se ha trasladado a la zona de la Caleta y al Violón o al resto de Marino Cete. En definitiva, todo es una gran chapuza, una gran chapuza en la que meses más tarde el sistema de movilidad es un auténtico desastre. El sorteo diario de la once de ayer lunes ha dejado parte de su suerte en Granada repartiendo un total de 350.000 euros. En concreto, la suerte ha ido hasta Armilla, donde Jorge Rodríguez Ocaña, afiliado y vendedor desde 2011, ha vendido 10 cupones premiados con 35.000 euros en su punto de venta habitual, situado en la calle Emperatriz Eugenia de la localidad granadina. Este sorteo, que estaba dedicado al 111 aniversario del Regimiento de Transmisiones 22, ha dejado también parte de la fortuna en la Comunidad Valenciana, Tenerife y Barcelona. Montefrío ha visto multiplicada por 20 su afluencia de turistas a raíz de la inclusión del municipio en el reportaje de la revista National Geographic sobre los 10 pueblos del mundo con mejores vistas. Así lo ha confirmado la alcaldesa de la localidad, Remedios Gámez, quien ha calificado la última semana y el puente de todos los santos como históricos y de un auténtico punto de inflexión para el turismo del municipio. Cuando la cifra habitual de otros años venía siendo de 50 o 60 personas, según consta en los registros de nuestros técnicos, destaca la alcaldesa. La Universidad de Granada revisará las horas reales de clase que imparten sus profesores. Se trata de acabar con las desigualdades que existen entre unos docentes con 160 horas lectivas anuales y otros que llegan al límite máximo de 320. La medida de las más controvertidas en la institución coincide con otra propuesta que ha revolucionado a la comunidad educativa española, un sistema de incentivos para los profesores vinculado a sus resultados. La idea aparece en el libro blanco de la función docente encargado por el Ministerio de Educación y los sindicatos ya han rechazado que esa evaluación se base únicamente en los resultados académicos, en los que influyen factores como el nivel sociocultural del alumnado y no solo la labor del profesor. El plan de emergencias ante inundaciones ya ha sido acordado. Este año el dispositivo contará con 300 personas, 27 centros operativos y 52 quitanieves. Un plan que surge de la colaboración entre instituciones y que surge también del consenso. Así que ya hay algo acordado para situaciones extremas meteorológicamente hablando. Más de 300 personas, 27 centros operativos y 52 quitanieves, todo listo para hacer frente al invierno. La Junta de Andalucía, Diputación y la subdelegación del Gobierno han renovado el plan de emergencias ante inundaciones y nevadas para garantizar la viabilidad de la red de carreteras y minimizar el número de accidentes. Además de un dispositivo de más de 300 personas, 322, a las que hay que sumar el personal del Infoca, que estamos hablando en torno a 400 personas más, también de 27 centros de conservación distribuidos en la provincia, desde donde parten los recursos humanos y mecánicos para actuar en aquellos puntos que se hayan visto afectados por los temporales de nieve, de lluvia, inundaciones o viento. Con este trabajo conjunto, ante una situación de emergencia en carretera y una llamada al 112, se pone en marcha todo el dispositivo. Es un plan muy eficaz porque tiene un alto grado de respuesta que es rapidísima, eso nos permite valorar y evaluar cuanto antes las situaciones. Y que está bien organizado y bien planificado por un magnífico equipo de profesionales, que son los que participan junto a nosotros en el comité asesor. De esta forma, ante cualquier emergencia, se tratará como una única red del conjunto de las carreteras de distinta titularidad en la provincia de Granada. Precisamente el temporal que ha aceptado este fin de semana a la costa granadina ha dejado importantes daños, sobre todo en Salobreña, en Belilla y en Castel de Ferro, donde los vecinos sufren aluviones de arena, dicen que desde que se realizaron las obras de la A7. El subdelegado del gobierno en Granada, Santiago Pérez, dice que ya está tratando el tema con los técnicos para intentar de subsanarlo. Ten en cuenta que ha habido un oleaje de 4 o 5 metros de altura, con unos vientos con una fuerza importantísima y eso al final ha dañado la zona de Belilla, fundamentalmente en Almuñécar, parte otra vez de Salobreña, aunque aquí por suerte la obra la vamos a iniciar dentro de dos semanas, pues bueno, ahí se han salvado algo. Y en Castel también ha habido desperfectos importantes también en la costa, además del problema de la autovía. Como el decreto del pasado viernes recoge a la provincia de Granada, pues podremos incluir también los desperfectos de este fin de semana dentro de ese decreto. La Universidad de Granada celebra su foro de empleo. Hasta el 6 de noviembre, los que quieran participar estudiantes de la UGR o de otras universidades, además de asistir a conferencias y coloquios, podrán entregar sus currículums e incluso concertar entrevistas con las empresas participantes. Se trata de crear un espacio común en el que interactúen el mundo académico y el mundo laboral. Es el tercer año que se organiza y el año pasado, por ejemplo, se consiguieron 157 contratos de trabajo. La gran certeza que tenemos también en estos días es una gran incertidumbre. En palabras de Simu Bauman, podríamos decir, estamos en lo que él ha venido llamando, ya desde el año 2003 estamos en una modernidad líquida, una modernidad líquida en una sociedad en la que nada es estable, es decir, todo está continuamente cambiando. Es importante que se organicen estos eventos porque hoy en día las cosas han cambiado mucho. No podemos decir que estamos en un tiempo de cambio, como se viene diciendo, en una época de cambio, sino en un cambio verdaderamente de época. Francamente lo que está cambiando en nuestra sociedad son toda una serie de valores. Se está construyendo una nueva sociedad. A conocer y aprender cómo dominar todas esas novedades para destacar sobre los que tienen el mismo currículum que tú. A eso es a lo que aún pueden ayudarte hasta el 6 de noviembre en la Universidad de Granada. El Partido Popular de Granada ha denunciado esta mañana que 300 niños que se encuentran en situación de exclusión social llevan 50 días sin una comida al día. Una situación generada desde que la Junta de Andalucía decidió retirar las subvenciones a los comedores escolares en los colegios concertados. En este momento 300 niños no tienen una comida al día en Granada. Y gracias a estos titanes, gracias a estas personas, se les está dando un desayuno y gracias al Banco de Alimentos y gracias a la Hermandad de Cofradías, como me han tratado en la reunión que he tenido, y gracias a asociaciones religiosas, están saliendo adelante. Así de contundente se mostraba esta mañana el presidente del Partido Popular de Granada frente a la puerta del colegio, Luisa de Marillac, uno de los seis centros de la provincia en los que afirma, en la actualidad y desde 2013, la Junta de Andalucía no presta servicio de comedor a sus alumnos. Y llevan dos años con ese problema. Les voy a decir una cosa. Me da vergüenza ajena ver ayer en la foto que vi a la responsable de la Junta de Andalucía, a la máxima responsable del Partido Socialista Obrero Español, entregando subvenciones a la memoria histórica cuando los niños en Granada están sin comer. Este colegio de 120 niños de etnia gitana que se encuentra en Alman Hayar dispone de un pequeño almacén de alimentos que se mantiene gracias a las aportaciones de diferentes parroquias, asociaciones y ONGs desde 1983. Tenía muchas entrevistas, muchas reuniones y las soluciones se iban dando, pero nunca se llegaba a la adecuada. Según parece, esta semana pasada se ha acordado ya una definitiva, que va a ser una especie de sistema de beca para los niños. Mientras tanto, y hasta que el problema del servicio de comedores dependiente de la Junta de Andalucía quede resuelto, el Partido Popular de Granada ha denunciado que más de 300 niños de nuestra provincia llevan 50 días sin una comida al día. La Plaza del Campillo fue el lugar elegido por los candidatos de Ciudadanos para presentar a los integrantes de sus listas al Congreso y al Senado el 20 de diciembre. El cabeza de lista de la candidatura al Congreso, Luis Salvador, mostraba su convencimiento de conseguir el apoyo de los granadinos. Salvador ha asegurado que tanto PP como PSOE llevan engañando a Granada mucho tiempo y que es momento de reivindicar las necesidades de la provincia ante el Congreso y ante los ministerios. La única opción sensata es un proyecto reformista de centro, que en este momento esté dispuesto a cometer todas las reformas que necesita España, pero sin romper nada, sino simplemente para reconstruir nuestro país y hacer que volvamos a ser un país tan importante como lo éramos antes de la crisis. Y sobre todo dotarnos de un modelo económico que no deje a personas fuera y sobre todo que prime la creación de empleo y el mantenimiento por parte de las empresas y que los españoles puedan confiar que van a tener un gobierno honrado. Comisiones Obreras y UGT han presentado una iniciativa legislativa popular para establecer una prestación de ingresos mínimos que llevarán al Congreso. Con esta iniciativa, para la que están recogiendo firmas, aseguran que se ayudaría a más de dos millones de personas en España que carecen de recursos. Hoy representantes de Comisiones Obreras han estado a las puertas de la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo de Granada para valorar el aumento del paro en Granada en 1.127 personas en octubre. Estamos viendo que de nuevo nos encontramos con que el paro, el empleo en nuestra provincia es puramente estacional. Este mes estamos en torno a 1.200 y algo parados más en nuestra provincia que con los 2.530 y tantos del mes anterior, pues estamos hablando que en dos meses hemos perdido aproximadamente casi 4.700 empleos en nuestra provincia. La policía española ha detenido esta madrugada a tres marroquíes de unos 25 años residentes en Madrid a los que acusa de estar preparando atentados en el país en nombre del Estado Islámico. Según fuentes de la investigación, los detenidos que contaban con documento de residencia en IE, por lo que llevaban largo tiempo en el país, estaban dispuestos a llevar a cabo en cualquier momento actos terroristas como los sucedidos recientemente en otros países de nuestro entorno. Cuatro ancianas han fallecido esta madrugada después de que una tromba de agua inundara una residencia geriátrica en Agramunt, en la comarca de Urgel, en Lleida, donde vivían 67 personas. Las fallecidas estaban en una planta que ha quedado totalmente inundada, donde dormían nueve personas, cinco de las cuales han podido ser rescatadas. Dos de ellas han sido trasladadas al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida y tres que ya han sido dadas de alta al CAP de Agramunt. Algunas de las víctimas dormían atadas en las camas, según han informado los Mossos de Escuadra, que investigan estas circunstancias. Y el Pleno para debatir la resolución de independencia de Cataluña será finalmente la próxima semana. La maniobra de Ciudadanos, PSC y PP para retrasar la sesión no ha dado resultado y es probable que se celebre el lunes antes del primer debate de investidura de Artur Mas. Inés Arrimadas, Miquel Iceta y Xavier García Albioli intentarán impedirlo de nuevo presentando recursos en el Tribunal Constitucional, en textos separados pero acudiendo juntos en una imagen de unidad insólita. El ministro de Interior ha reconocido hoy que el gobierno ya tiene previstos planes de contingencia ante una eventual declaración de independencia de Cataluña, pero que no veremos a la Guardia Civil desfilando por la Diagonal. No somos tan tontos, ha apostillado Fernández Díaz. El proyecto Life Adaptament se ha presentado esta tarde en Granada, en la sede de la Junta. El programa pretende definir las herramientas con las que mejorar la capacidad de adaptación de ecosistemas mediterráneos vulnerables al cambio climático. Este Life Adaptament se va a centrar en los espacios naturales de Sierra Nevada y Doñana y en el Parque Natural de Cabo de Gata, Níjar. Los miles de datos que a lo largo de este tiempo se han recabado y que en la actualidad nos permiten adoptar una serie de decisiones en distintas materias, obviamente todas relacionadas con el medioambiente y su incidencia en la economía, en la agricultura, en la vida de los ciudadanos. Ese es el objetivo fundamental del Life Adaptament. Los mejores intérpretes de guitarra clásica del mundo se darán cita entre los días 24 y 28 de noviembre en La Herradura, en el Certamen Internacional de Guitarra Clásica Andrés Segovia. Hoy se ha presentado el certamen en la Diputación Provincial de Granada. Un evento de la máxima relevancia internacional en el que más que la dotación económica de los premios pesa el prestigio y el nombre que se ha hecho esta cita a lo largo de 30 años de existencia. Se trata de un certamen consolidado, no lo siguiente, es decir, ya tiene una vigencia y una solidez impresionante y que forma parte de uno de los certamen de primera calidad en el panorama de música de guitarra clásica en este caso. Estamos hablando de un certamen internacional con una calidad y con un nivel excepcional. El excepcional nivel técnico exigido a los participantes fue una condición que el propio Andrés Segovia puso para que el certamen llevara su nombre. Él propiamente accedió a que se llamara así, aunque puso algunos requisitos. Dijo que podría llamarse con su nombre si el nivel del certamen iba a ser cuidado y iba a ser mimado. El origen de este evento está en el concurso de Cantejondo que se celebró en Granada en 1922, organizado por Manuel de Falla y Federico García Lorca junto a Andrés Segovia. La exposición Paisajes Reconocidos puede verse desde esta mañana en los pasillos de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía. Las obras del profesor Pablo Romero reflejan lugares de viajes por diversas partes del mundo. Estas acuarelas podrán visitarse hasta el próximo mes de enero en la tercera planta de la Delegación del Gobierno. Tenemos algunas acuarelas también de paisajes granadinos. Espero que gusten mi acuarela y que se vea lo que los docentes hacemos. forma parte de poner a disposición las instalaciones, las propias instalaciones de la Delegación de Educación para fomentar un poco la exposición y la puesta en valor de las actividades artísticas. La cofradía de Jesús Nazareno sigue avanzando en los trabajos de reforma de su paso de palio. Días atrás visitaron los talleres de Francisco Verdugo y Juan Borrero en Sevilla para supervisar cómo van esos trabajos y para firmar nuevas fases de ejecución. Miembros de la Junta de Gobierno de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno visitaron recientemente los talleres de Francisco Verdugo y de Juan Borrero de Sevilla para supervisar las piezas que se están realizando para la reforma y renovación del paso de palio de la Virgen de la Merced. Están prácticamente terminados a falta de la mitad de un costero y de la crestería en sí misma, toda la feligrana que lleva por la parte superior y los centros de los dos costeros y la trasera. Se trabaja a buen ritmo pero aún así el hermano mayor asegura que será difícil que puedan verse ya estos encargos en la Semana Santa de 2016. No se va a poder ver en la calle todavía el palio, tal y como estuvimos hablando ayer lo vamos inviable, muy precipitado. Se ha atrasado mucho el trabajo de carpintería de los varales. La cofradía de Jesús Nazareno trabaja en la reforma de su paso de palio siguiendo el diseño del sevillano Javier Sánchez de los Reyes. El pasado año se iniciaron los trabajos de realización de crestería bajo la supervisión del diseñador que conjugará trabajos en el banistería, talla y orfebrería. Pues nuevo empate que sabía Victoria iba a ser Victoria hasta los últimos minutos, hasta el último minuto. Pedro Lara, buenas noches. No sé cómo le está sentando al club, a los jugadores. Muy mal, muy mal, muy mal porque es verdad que se están cometiendo errores, luego analizaremos en el programa, es verdad que se han cometido errores graves, pero es verdad también que se está teniendo muy mala suerte porque ocurrió en Gijón, en el descuento del descuento, ocurrió en Barcelona en los últimos segundos del partido, es decir, tú cometes errores, pero te están castigando al final y de una manera muy cruda. Y el ganado también está perdiendo oportunidades de poder ganar con más amplitud los partidos para no llegar al final de los mismos con ese marcador tan ajustado que puede poner en riesgo la victoria. El caso es que, viendo las imágenes del partido, vemos como el español, el verdad, tuvo también su oportunidad, sobre todo en el comienzo del mismo, ahí está el cabezazo de Babén. En la primera parte, nada más que comenzar a la segunda, llegaría el tanto del francés. Ahí está, remata muy bien, de cabeza. Ahora sorprende a Pau López, al guardameta del español, y pone en ventaja a un Granada que estaba haciendo mejor que el conjunto blanqueazul. Lo estaba haciendo mejor el equipo de Sandoval, que además pudo haber rematado el partido aprovechándose que el español se quedaba con un hombre menos, por ese codazo de Robert Correa sobre Suces, que tendría esta ocasión de oro para matar el partido y poner el 0-2. Pero ajusta demasiado y la pelota no entra. Ahora, ojo porque tendría oportunidad ahí, Abraham para el español, prácticamente a puerta vacía, falla y envía la pelota por encima del larguero. Y ya en los estertores del partido, esa jugada, con centro para el cabezazo de Asensio y en fuera del juego Caicedo marca. Las imágenes demuestran que el ecuatoriano estaba adelantado para marcar el gol que le dio el empate al español. Era el minuto 93 de partido y al Granada se le escapaba una victoria que tenía en el bolsillo y que por una circunstancia o por otra pierde una vez más. Estaban los jugadores de brazos caídos que no se lo creían. Sí, porque ya digo, Ana, que con independencia, que además se cometen errores, pero están castigando de una manera muy dura y además en los últimos segundos, en los últimos suspiros del partido. Bueno, Pedro, ¿qué se le va a hacer? Gracias. Ya tiene otro color la sierra, color más blanco desde las precipitaciones de este fin de semana. Esta fotografía desde el Veleta nos la ha mandado José Antonio Palma, arroba Palma Uro, desde su estreno esta temporada en la nieve. Vamos a ver la previsión porque nos anticipa que suben un poquito las temperaturas. El centro de la borrasca ha evolucionado sobre la península, dejando mucha nubosidad y precipitaciones durante las primeras horas del día. En Canarias la situación fue más estable y los cielos estuvieron despejados. Seguirán entrando nubes por el oeste, con lluvias más importantes en el tercio occidental. La nubosidad será abundante en el centro, sin descartar algo de lluvia, nubosidad variable hacia la costa mediterránea. Cielos nubosos pero con lluvias débiles y ocasionales que evolucionarán por el centro, pero podrán llegar a zonas del este. Nubes y claros en la costa oriental, ascenso térmico en el Cantábrico Oriental y noroeste. Durante la noche remitirán las lluvias débiles y tenderán a quedar cielos más variables, con una tendencia a la estabilidad y el ambiente soleado a partir de la jornada del jueves. En Granada nubosidad variable, predominará la nubosidad media y alta, sin precipitaciones. Hacia las zonas costeras habrá más ratos de sol, temperaturas estables o el ligero ascenso. Subirán algo en zonas costeras, viento de componente oeste en la costa y variables en el interior. Por lo que respecta a la previsión del tiempo, en Sierra Nevada, precipitaciones en forma de lluvia y nieve el miércoles por la mañana. A medida que avanza el día, precipitaciones de corta duración y cierta intensidad. La cota de nieve estará en torno a los 2.700 metros. Soplará viento fuerte del oeste. El ambiente será fresco. Hoy nos despedimos adelantándoles que el espectáculo de Houl ya tiene todos los detalles ultimados. Ya está casi levantada por completo la carpa en la huerta del Rasillo. Un espectáculo que vuelve un año después a Granada con más cabaret y la picardía de la revista. Serán dos semanas de espectáculo, de funciones que comenzarán este próximo viernes. Pasen buena noche. Hasta mañana. ¡Gracias!